¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? ¿Qué es lo que son los datos inteligentes? Los datos inteligentes hoy día está muy en verde, hoy día está muy, muy nuevo. De hecho, aquí en Chile todavía no se queda llegado terrible big data. Así que hoy día ni siquiera el smart data es como la evolución del big data. O al menos las prácticas que vamos a ocupar hoy día. Así que hoy día, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito más avanzado, pero vamos a devolvernos para aplicar lo que ya está aplicando a niveles de datos masivos a los datos simples como hoy día lo vemos. ¿Vale? Esa va a ser la idea original. Entonces, ¿qué son los datos inteligentes? Hay una pregunta que se hace mucho, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando mucha información es inutilizable? Esto pasa mucho cuando estamos hablando de big data. Vean solamente los datos que están acá. O sea, los datos que están acá son gigantes. Hoy día esto no lo tenemos, pero big data es como estos datos estadísticos. O sea, por ejemplo, se hacen 204 millones de mail por minuto, 2.5 piezas de contenido en Facebook y 216.000 fotos en Instagram. Esto es de este año. O sea, se supone que la tendencia es que siempre va el aumento, nunca decrece. Así que ese es el dato de big data. Pero, bueno, ¿qué es lo que entendemos como big data? Básicamente, big data es el concepto, ¿cierto? Que trae cuando trabajamos con datos masivos o a gran escala. O sea, cuando está hablando de muchísima información. O sea, cuando hablamos de muchísima información, tenemos que entender que ya no es tan fácil como remover y quitar o actualizar algo y que todo funcione bien. Está hablando de miles de millones de datos que tenemos que controlar. Así que cuando hablamos de big data es como todo un mundo de cómo trabajamos. Y hay temas muy, muy importantes, ¿cierto? Que hay que ver. ¿Cuáles son los problemas más comunes? Uno de los problemas más comunes en el término de big data es cómo lo mostramos o cómo lo vemos. ¿Ok? Entonces, en este caso es la búsqueda, análisis y visualización. Son los temas importantes cuando hablamos de inconveniente al trabajar con big data. ¿Ok? Así que, bueno, eso es como la teoría de big data. Ok. Smart data. Smart data es cuando nos damos cuenta y entendemos algunos conceptos súper claves de lo que significa. En este caso, esto que está acá. Si no hay estructura, no hay Excel, tabla ni CSV que te aguante el big data o la cantidad masiva de datos. ¿Por qué? Porque si nos ponemos, cuando trabajamos con un archivo Excel, bien, alcanza cierta solución. Pero si estamos hablando de medio 2 millones de usuarios, 2.000 millones de contenidos por minuto, 204 millones de correos, estamos hablando de que, oye, esto ya no sirve un Excel, aunque tienes 10 Excel por minuto para poder contener esta información. Entonces, ese es el principal problema. Y ahí nos encontramos con que, ¿cómo hacemos un sistema viable que supone esta cantidad de datos? Bueno, esta gente, ¿cierto? Que empezó con el tema de big data, entendió este tema. Y dijo, oye, vamos a crear estándares nuevos, vamos a modelar información nueva, vamos a generar nuevos modelos, ¿cierto? Que nos permitan entender esto y poder visualizarlo de una forma rápida. Hoy día hay herramientas, ¿cierto? Como Gileg View, que trabajan bien con la cantidad de datos, pero no con una gran cantidad de datos, sino con datos, ¿cierto? Y cuando hablamos de Pentahoe, que ya es para trabajar con mucho más datos, aún así nos quedamos cortos en términos de control, ¿cierto? Como si tenemos que hacer una pequeña modificación, ¿cuánto nos va a alterar esa modificación en nuestra tabla, o en nuestro dato masivo? Entonces, solo y solo cuando entendemos el significado del monstruo que estamos creando, es cuando empezamos a entender o a ver cómo crear Smart Data. Smart Data básicamente es Data Inteligente, un dato que muta. Lo vimos en la semana pasada, lo vimos, ¿cierto? O sea, hace un poquito de tiempo la de Data, eso es Data Inteligente. Así que, entonces, ¿qué es lo que es Smart Data? En definición, es datos con estructura. O sea, un dato, ¿cierto? Que permite mutar, que permite, que es volátil, ¿cierto? Que está ahí, que es sólido, que es de usuario, pero, ¿cierto? Que nos permite a través de sistemas de consulta o a través de modelos de comunicación poder cambiarlo, alterarlo, unirlo a otro, hacer dependencia, generar un estilo como de tabla o modelo racional. Esa es más la teoría. Obviamente, estos datos son, ya dejan de ser racionales, porque hay mucha información que está como muy volátil, o sea, no se puede juntar. Pero, ¿cierto? Hay un, básicamente, como una idea, una idea de concepto base, que es entregar esta información de una forma inteligente. Y eso es cuando hablamos de Smart Data. Bueno, entonces, pasamos con el tema. Este es un ejemplo ya de, no de Smart Data, ¿cierto? Pero sí de una cosa que es bien común en la empresa. ¿Qué tipo de cosas? Cuando tenemos, ok, alguien dice, tenemos la escoba, tenemos que empezar a organizar, tenemos que empezar a reestructurar. Ok, entonces, la API de usuario que está en, o sea, o el sistema que tienen los usuarios, que están en 10 sistemas, juntémoslos en uno. Ok, lo hacemos. Paso A, llevamos los usuarios a un solo sistema. ¿Qué nos pasa ahí? Hay 50 verticales que preguntan a estos usuarios de una forma distinta. Algunos preguntando por root, otros por código, fecha de nacimiento, otros por rol, si está activo o no está activo. Entonces, ¿cierto? Empezamos a crear una pila, en este caso, llamémosle un SOA, ¿cierto? Un servicio de architecture, o sea, cultura orientada a servicios, para empezar como a disponer estos datos hacia nuestro stock de clientes, o nuestro stock de empresas, o en este caso, sistemas verticales. ¿Ok? Y cuando empezamos a hacer eso, nos damos cuenta que se hace inmanteneble en el tiempo. O sea, cuando empezamos a ver esto, solamente con la tabla de usuarios, imagínense con más uniones. Nos volvemos locos. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo transformamos esto a esto? Que es la evolución, ¿cierto? Básicamente es transformar nuestro endpoint en un endpoint inteligente. O sea, un punto de datos o un punto de comunicación de forma inteligente. Que nos permita, ¿cierto? Adaptar mi requerimiento hacia, ¿cierto? Al sistema, sin tener que pedirle al desarrollador o a la empresa proveedora un nuevo servicio con un campo distinto del que está actualmente. O, por ejemplo, en el caso anterior, imagínense que parte de estos servicios implementen paginador. O sea, lo que estaba funcionando dejó de funcionar y cómo empezamos, ¿cierto? A resolver el control de cambio y todas las dependencias que tiene para atrás. Entonces, ahí es cuando empezamos, ¿cierto? A ver un poquito de lo que está hablando de Smart Data. O sea, ¿cómo hacemos que este dato quede inteligente? O sea, ¿cómo hacemos que este dato quede dinámico, variable? Uno de los casos que está en el que vimos en la parte anterior es Odata. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Vamos a ver más de lo que es, cómo trabaja, qué es lo que se consume y qué propiedades tiene. Y también RESTful. Se topeó RESTful de la forma correcta. O sea, ya entendiendo el modelo completo y empezándolo a aplicar en nuestro proyecto. Entonces, mejorando la comunicación de datos. Bueno, como les contaba, ¿cierto? Vamos a volver a hablar del tema de REST y RESTful, ¿cierto? Como les contaba, y no sé si alguien de acá no estuvo en el que está anterior. Ok, entonces vamos a hablar rápidamente de lo que es de nuevo. ¿Cierto? REST es básicamente un tipo de lectura de desarrollo que se apoya directamente sobre HTTP. O sea, sobre la web. Y que es lo que nos permite, ¿cierto? Crear servicios y aplicaciones que pueden ser consumidas por otros a través de HTTP o, ¿cierto? O en este caso, tecnología que entienda REST. Bien. Esto es súper importante, ¿cierto? Y la verdad que si nos damos cuenta hacia atrás y lo comparamos con XML o con servicios de XML RPC, también funcionan. Se pueden comunicar. Pero, ¿cierto? El dato como viaja, de repente es muy pesado, ¿cierto? O si estamos trabajando directamente con clientes, JavaScript. Leer un XML, no sé si alguien lo ha hecho, pero no es muy bonito. Entonces, es mejor utilizar JSON, ¿cierto? Que es el lenguaje nativo de datación de objetos para JavaScript. Y como hoy día está todo ya ando para allá, ¿cierto? Ionic, en este caso, WebKit, Electron, y todas esas cosas que están sombrando completamente JavaScript. Hoy día puedes trabajar con JavaScript en mobile, puedes trabajar con JavaScript en desktop, puedes trabajar con JavaScript en modificaciones web. Y más, ¿cierto? Con el auge de AngularJS, que obviamente es bastante bueno, y es full JavaScript, y se conecta o funciona mucho mejor con tecnología REST. Eso es RESTful. ¿Se entiende? O sea, REST, perdón. Cuando aplicamos RESTful, estamos aplicando cuatro principios estrictos. No lo voy a decir, pero son cuatro principios que hay que aplicar. Si lo aplicamos, se implementa el principio RESTful. Y es lo que vamos a hablar y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, esto es ya para entender lo que se habló en la charla pasada, en realidad, un poquito más de detalle, de qué es lo que significa el uso semántico de recursos. Hay ciertas reglas que es bueno verlas o bueno entenderlas antes de llevar esto. Porque si no tenemos orden al principio, olvídense de tener orden al final. O sea, ya cuando estamos al final nos damos cuenta que lo que está para atrás hay que rehacerlo y los puntos de falla que se pueden producir por no seguir un orden son muchísimos. Entonces, es mejor sentarse hoy día a entender bien el esquema antes de avanzar hacia una arquitectura orientada a microservicios. ¿Alguien conoce lo que es eso? ¿Microservicios? ¿SOA? ¿No? Ya, un SOA, ¿cierto? Orientar servicios significa básicamente llevar todo a atomizar. O sea, básicamente crear un servicio de usuarios, que haga algo específico, que no se conecte con muchas cosas, sino que esté todo desconectado y entre internamente se comunique. Pero ese cliente ha establecido el servicio. También hay un sitio que se llama ROA, que es Resource Oriente Architecture, que también se trabaja mucho con REST, porque REST trabaja con recursos. Un recurso, ¿cierto? Básicamente es una entidad, usuario, rol, y se aplica un poquito mejor en el ROA en ese sentido, más que el SOA. ¿Ok? El SOA a su tiempo estuvo muy de moda, porque era como, aquí se hacen las cosas, así se hacen las cosas bien. ¿Cierto? Y se implementó mucho con Web Services, en este caso con un SOAP. Y hoy día sigue esa tendencia. La diferencia es que lo que mutó es el lenguaje, o sea, el formato en este caso. No el concepto por debajo, el concepto sigue igual. El SOA sigue, el ROA también sigue, son lo mismo, son muy parecidos. Pero lo que sí cambió fue la forma en cómo conectarlos. Con REST, en vez de hacer SOAP, y esto en este caso con JSON, en vez de que ML. Ese fue el cambio que se hizo. Entonces, hablando de eso, tenemos esto que es súper importante, y que esto es lo que yo aconsejo. La verdad que en Internet hay hartos consejos que también aconsejan este, pero siempre están otros disidentes que dicen, no, oye, ¿sabes qué? Las entidades, los recursos, va a ser plural. El problema es que cuando tenemos eso, es que cuando los, en este caso, los dotativos irregulares, o en este caso, algo que sea irregular, o sea, por ejemplo, persona. Persona, ¿cierto? Persona está bien, ¿cierto? Pero hay casos, perdón, ¿cierto? No me acuerdo en este caso, un caso específico, que sí tienden a complicarse. Así que la idea es siempre, como ejemplo y como forma de uso, siempre agregarle los endpoints en plural. O sea, user, si la entidad es user, users. Si la entidad es accounts, que son entidades distintas, ojo, ¿cierto? Puede ser accounts, o seguridad y ese cuento. ¿Ok? Eso. Esto que está acá, lo voy a explicar un poquito más, ¿cierto? En el anterior no hablamos tanto de esto, ¿cierto? Pero básicamente, el getUsers lista todos los usuarios. Si yo, ¿cierto? Quiero acceder a un usuario específico, la idea de Redful o la forma semántica, debo añadir al ladito el ID del que yo busco. En este caso, el ID es fir102. ¿Ok? Y ahí me va a traer el detalle del usuario 102. Si yo quisiera acceder a los roles del usuario fir102, que puede ser Pepe, por ejemplo, debo, ¿cierto?, añadirle slash roles. Todo esto, como estamos hablando de consulta, el verbo es get. ¿Ok? En ningún sentido, un post. En ningún sentido, un put. En ningún sentido, un delete. ¿Por qué? Porque bajo los principios de Redful, los verbos tienen una igualación. El group tiene una igualación en los verbos HTTP. El create es, en este caso, post. El read, que es el cierto leer, es igual al get. O sea, el update es igual al put. Y el delete es igual al delete de los dos. ¿Ok? Así que esa es la idea. Por lo tanto, si quieren llevarle un estándar correcto y que tengan que documentar lo menos posible cuando traigan un producto, háganlo a estándar. Llévenlo a estándar lo más posible. Como les contaba, si tú recibes a alguien, siempre hay un estándar para todo. Eso de que no, esto no está, falso. Siempre hay un estándar. Para todo. Para los errores, para la forma en cómo se envía el protocolo. Para todo. Para todo hay estándar. Para todo. No hay, cierto, mucho que pensar, sino que simplemente hay que saber dónde buscar. ¿Ok? Y en ese sentido, esto es un estándar. También esto, de hecho. Bien. Segundo, relaciones en los recursos. Estoy explicando cómo se lleva este dato inteligente, cómo se crea o cómo se establece para poder crearlo de la forma paso a paso. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos que hacerlo, lo hagamos siguiendo esta regla. Si lo estoy buscando esta regla, es súper simple. Y cualquier humano que entienda Redsful, que entienda, en este caso, algunos protocolos como data, sin mucha información, va a poder ocupar y utilizar tus recursos. En este caso, ¿cierto? Aquí las relaciones deben ser manejadas como subrecursos. ¿Qué significa eso? Como lo que dijimos anterior, el rol es un subrecurso de los usuarios. Porque los roles dependen del usuario. Si es que estamos preguntando por un usuario. Si preguntamos todo el estado de roles, de todos los roles, debiera ser una entidad. Por lo tanto, sería slash roles. Pero si preguntamos, ¿cierto? Los roles de un usuario específico, y es un subrecurso, implementamos este endpoint. User, slash el usuario, slash roles. De la misma forma, si tuviéramos mensajes, por ejemplo, notificaciones o otra cosa, tendríamos user, el ID del user, slash message. Esa es la idea. Ese es el concepto. Y eso es la idea que se sigue siempre así. ¿Vale? Así que cuando tengan dudas, oye, ¿cómo hacemos esto? Vean a quién pertenece esa entidad. O ese recurso. Si el recurso padre no es el mismo, entonces lo conectamos como subrecurso, como hasta aquí. Como les contaba, la excepción es si roles tuviera que listarlos todos. Si tuviera que listarlos todos, sería slash roles. OK. Y esto es importante. Aquí es donde generalmente se producen confusiones. De hecho, justo está el ejemplo que en la clase anterior, en la charla anterior, se preguntó. Las acciones que no corresponden a las operaciones CRUD, como por ejemplo, activar un usuario, en este caso me falta el usuario, lo mejor es tratarlas como un subrecurso con principios rest. O sea, activar es activate. Y si, como el usuario ya existe y lo quiero activar, debo ir con un verbo put. Y si quisiera removerlo, no voy al mismo recurso. Voy a otro recurso. Deactivate, pero con un formato de delete. Para que sea semánticamente correcto. ¿OK? Esa es la mejor idea. Así de esta forma se entiende. Se entiende un poquito mejor, ¿cierto? Y no se entiende que activate con un delete, como que quita el activate. Entonces, ¿cómo queda? ¿Queda desactivado? Y ahí es como que te empieza la mezcla. Hoy día ese ejemplo es un poquito más caro, pero hay otros ejemplos que son bien extraños, que empiezan como, pero uno se puede preguntar, oye, ¿qué es lo que quiso decir? El desarrollar con esto. ¿Verdad? Así que si sigue esta regla, todo bien. Esto que está acá no es un estándar, pero una buena práctica. Así que la pueden seguir. Pero es recomendable que siempre se añaden, o sea, se añaden a algo fijo. En este caso, este. OK. Aquí, nuevamente, voy a hablar del Odata, ¿cierto? Para los que nos vieron. Odata es un protocolo creado por Microsoft, ¿cierto? Que básicamente transforma los puntos, en este caso los endpoints, a endpoints dinámicos. ¿OK? ¿Qué significa dinámico? Que este endpoint muta. Muta de acuerdo a la consulta que yo haga. O sea, hoy día yo pregunto por todos los usuarios, y en el mismo endpoint podría preguntar por uno. O podría preguntar solo, ¿cierto? Por los usuarios que tengan, que estén activados, que tengan el flag de activate en igual true. Y esa es la idea. O sea, básicamente es eso, el Odata. ¿OK? En el Odata hay un puesto importante. Bueno, ¿se entendió lo que es el Odata, no? Lo expliqué rápido, no lo expliqué en el chat anterior, pero quiero ver si se entendió bien. ¿Se entendió bien? Ya. El Odata, la primera parte importante del Odata, aquí voy a entrar un poquito más en detalle del Odata, es el formato. El formato siempre de un Odata es esta respuesta. Es inalterable. No se modifica. Bueno, esta parte que está aquí es opcional. Pero al menos tiene que estar un offset, un limit, un total y los ítems. ¿Qué significa cada caso? ¿OK? Por ejemplo, el offset indica cuántos registros voy a saltarme de mi fuente de datos. Esto es útil para los paginadores. Lo vamos a ver en ejemplo. Vamos a hacer un paginador y vamos a empezar a jugar con el paginador. El limit es cuántos registros por requerimiento voy a traer. Si tengo 2,000 usuarios, no sé si está correcto traer los 2,000. Ahí te traería de A5, de A15. Si estoy en un mobile con un 48 píxeles de tamaño, debería traer unos 7, 8. Si estoy en web, que son 10. Si estoy, no sé, si estoy en una sábana, efectivamente, un Excel, podría llegar a traer los 10,000. O los 2,000, en este caso. ¿OK? Esa es la idea. Pero si se dan cuenta, para las tres vistas, tenemos el mismo endpoint. No estamos modificando el slash Excel, el slash algo. No. Eso es lo simpático. Que con esto es un estándar. Así que manejando esto, podemos jugar con los distintos dispositivos. El total es total completo de la fuente de datos. Con eso, nosotros podemos crear un paginador. En este caso, cuántos registros llevamos y cuántos registros tenemos aquí. Por ejemplo, 20 de 50 registros. 25 de 50 registros. La única forma de crear esto es con estos tres valores. Si no tenemos 1, 2, 3, no podemos crearlo. Por eso es importante agregarle siempre esto. Y esto es lo que te define el OData. ¿OK? Y luego, y también no deja ser importante, los ítems. La información bruta de esto es mi fuente de datos. Entonces, hay un tema que está acá, que es el last time, que es opcional. No siempre se utiliza. O sea, yo lo uso, en este caso, el framework lo hace, porque me interesa hacer benchmark de repente. Me interesa saber si todo ahí, ¿sabes qué? Esta vista que estoy levantando o exponiéndose al cliente, o este procedimiento que trae información, ¿cuánto se demora? Con esto, podemos saber que esta vista, en este ejemplo, se demoró 190 milisegundos. ¿OK? Así que está bastante un quinto de un segundo, así que bastante bien para esto traer nueve registros. Y este filtro era bien complejo. Así que está bien. ¿OK? Y con eso, medimos benchmark. No es obligatorio, pero sí es bueno tenerlo. Entonces, en OData tenemos una cláusula, y aquí voy a contar, porque contaba, esta charla un poquito más en detalle, de que cada campo, no como la otra, que les mostré todo, este ya un poquito de detalle, que es lo que hace la cláusula SELECT. La cláusula SELECT es muy parecida a la cláusula SELECT de la base de datos. ¿OK? ¿Qué es lo que hace? Básicamente, limita o restringe los campos que yo quiero devolver de una fuente de datos. O sea, si yo tengo un usuario y estoy buscando por el nombre en un buscador y estoy ocupando mi endpoint de usuarios, ¿es correcto traer todo el usuario? Toda la información del usuario, el mail, la fecha que se creó, la fecha de última sinclusión, no sé, ¿cuánta queda tiene? La fecha de nacimiento. ¿Es importante? No creo, ¿cierto? Lo que hay que traer ahí es el nombre y quizás, no sé, la foto, el avatar. Con eso ya tengo suficiente para poder filtrar. Entonces, yo ahí, ¿cierto? En este endpoint, le filtro lo que yo quiero obtener. De un total de 50 campos o de 20 campos, podría solamente traer 3. Entonces, yo con eso voy jugando con esa información y, ¿cierto? No estoy trayendo todo el payload, o sea, el contenido completo. El payload lo estoy reduciendo a menos, ¿cierto? cantidad de información de la transmitida. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo poca información. Si estoy en un buscador, obvio. Pero si estoy en una vista de detalle del usuario, ahí sí voy a traer todo. E incluso puedo hacer un extend o un expand para traer más información. ¿Ok? Así que esa es la idea. ¿Se entendió? Sí, está simple. No, no está complejo. Ok. Cláusula filter. Esta cláusula filter, en múltipla, puedo tener uno o muchos. O sea, puedo tener muchos filtros. Importante acá, bueno, en este caso, la versión que se implementó acá, en la versión 1, ya creo que está en la versión 5.5, lo data, así que está muy, muy avanzado. Y ahí se puede soportar mandar OR y AND. Pero en esta versión, todos los filtros son AND. O sea, son con, en cierto, son excluyentes. ¿Ok? O sea, si uno falla, fallan todos. O sea, perdón, esto es incluyente, si no me equivoco. Es el RAID de la octa. O sea, el AND es incluyente. Entonces, si uno falla, falla el RAID. O sea, son todos anidados. Si uno falla, no trae nada. O sea, el OR, si uno u otro, eso se puede hacer en la nueva versión de data, en la nueva implementación. La que está aquí es solo con AND. Pero se puede implementar, no hay problema. Si ustedes se van a odata.org, que es la que estaba aquí, o sea, perdón, ahí, odata.org, van a ver si ustedes van a estar, ahí está todo el compilado de lo que es, cómo se transforma, cómo trabaja, y todo el cuenta. Y todos los extensiones y plugins para distintos frameworks. .NET, PHP, Java, hasta para todo. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí hay alguna, alguna operadora, en este caso está el equal, el contains, el mayor, el greater tan, el tan o equal, el less, el tan, el tan o equal, que son algunos operadores básicos. Y también está el int. Uno, en teoría, si tú simplemente odata, podría crear nuevos operadores. O sea, un operador que para mí sea average, por ejemplo, y me haga algo en el sistema. O data está abierto al protocolo, es un open data protocolo, por lo tanto, también está extendible. O sea, yo puedo implementar nuevos operadores. O sea, estos que están acá son los básicos, pero podría jugar con todo el resto. Y lo importante es que yo puedo ir anidando esto. Full name contains mar, va a traer, en este caso, dos ítems, dos, uno con Marco y otro con Mario, que son los dos ítems de mi fuente de datos que contienen en su nombre el mar, o sea, el texto mar. ¿Ok? Eso es lo que hace esto. Insisto, esto es consulta, así que siempre trabajamos con el verbo get. ¿Ok? Estamos consultando. ¿Bien? ¿Hasta aquí? Excelente. Ok, esto ya es un poquito más complicado, pero es un poquito más complicado porque creo que están, muchas personas están muy acostumbradas a ver el row per page, o sea, o el item per page y el page index, que es como muy común en las paginadores. ¿Cierto? Pero esto cambia un poquito el tema, como que ya no existe la página, o sea, existe el item que es muy parecido a la índem por página, pero ya no hay un page index, sino que hay un offset. ¿Cierto? Y entonces, ¿cómo jugamos con el paginador? Hay una fórmula que se toma con estos dos que me permite generar un paginador. De hecho, lo vamos a ver, lo vamos a ver bastante normal y se dan cuenta que es muy, muy igual de poder hacer todo lo que ustedes quieran en el sistema. De hecho, lo que permite hacer esto es que ustedes rápidamente, modificando el listado de ítems de la página, ustedes sin irse al índex cero, porque si no se reconfigura todo, pueden perfectamente jugar con esto súper rápido. Entonces, el offset es cuántos registros voy a saltar. O sea, básicamente, si tengo un listado de 10 registros, 10 records, les digo, offset 2, en este caso hay un ejemplo de 4, offset 2 significa que voy a saltar el registro cero y el registro 1 y voy a tomar del 2 en adelante hasta 1. O sea, de ahí, 1 para abajo. Ese es el registro que estoy tomando. ¿Ok? Ese es el offset. Si le dijera offset 1 sería este y limit 2 sería ese y ese. Si le digo offset 1 y limit 10 sería todo eso. O sea, tan normal en cero. Entonces, así ustedes pueden jugar con el paginador y pueden crear el paginador de ahí lado. ¿Sí se entendió? Excelente. Y para esto finalizar, la cláusula order by. Esta, perdón, es la misma que está en la base de datos el order by. Me permite ordenar a través de un campo el flujo de información por el campo de forma ascendente o de forma descendente. Así que esto no hay mucho que hablar. La verdad que es bastante común en la base de datos y esa es la cláusula que me permite hacer eso. ¿Estamos bien hasta acá? No hay preguntas porque ahora vamos a un workshop. Bien. Ajá. ¿Sí? Así es. Esto puede ser un username, puede ser un ID, lo que sea. Sí, efectivamente. Efectivamente. Mira, hay ahí también hartos conflictos. O sea, en teoría, Redful te dice que no se debería hacer. Pero, cuando nos empezamos a jugar con la información, nos damos cuenta que eso está bien. Está bien que sean súper duros. Pero, también hay una semilla de flexibilidad. ¿Cuál es el problema al no hacer eso? ¿Cierto? Por ejemplo, si no tuviéramos eso y no tuviéramos ese roles, ¿tú cómo podrías llegar a saber que el usuario tiene roles? Que hay una entidad extra que se llama roles. Entonces, ahí empecé cómo enredarte. Porque, por ejemplo, ok, mi endpoint rest es users. Y después, si te accedo a uno, accedo a uno. Pero, ¿cómo se es que hay roles en el usuario si nunca me lo dicen? Entonces, yo decía, mira, ¿sabes qué? Es bueno, ¿cierto? Que crear una entidad de roles, con un listado de roles, con no toda la información, solamente con el name y el token quizá, más reducir una subvista de la vista de roles. Para que yo sepa que hay una subentidad que se llama roles, slash el rol y me trae la información de la talla. Entonces, ese es el cuestionamiento que uno dice, ok, restful está súper bien, pero de repente es muy duro en ese sentido. Es como muy restrictivo. Entonces, ¿cierto? Lo que de repente, como consejo yo hago, agrego, ¿cierto? Una subsecuencia, en este caso roles, con no toda la información del rol, no con el código, la fecha de creación, el ID o en qué estado está, solamente el token y el name a la antigua usuario. Entonces, de esa forma, yo puedo saber que existe otra subrecursa que se llama roles y si le hago slash, en con los control. ¿Se entendió? Sí. Entonces, pero, aún así, si tienes un user que tiene esa mini lista, ¿aún así permite hacer su empresa a slash, y o sea, y o sea, y o sea, así es, igual se permite, o sea, son accesibles. O sea, como les contaba, en la parte de acá, las relaciones son recursos, o sea, son subrecursos de la entidad principal. En este caso, user slash roles. ¿Ok? Ahora, yo podría ejecutar el mismo endpoint si yo le digo users, usuario, slash roles, slash el role ID y me trae el detalle, que sería, ¿cierto? Un, en este caso, no el shortcut, el shortcut debería ser la entidad padre roles, slash el ID. Esos dos debieran ser iguales. ¿Ok? O quizá este, sacarlo para afuera, hay juego, hay uno puede jugar ahí, eso ya depende mucho de, de qué es lo que uno quiera entregar con la información. O sea, uno puede generar todo esto que sea sinónimo, que sea link entre ellos, está bien. Pero finalmente, lo que te va a dar realmente el valor real es si el cliente lo va a ocupar. O si tu cliente, o sea, en este caso, tu sistema lo va a ocupar. Si tu sistema lo va a ocupar, bien, hazle las dos. Está, está muy fuerte eso. Entonces, ¿cierto? Ahí, pero esa es la idea, ¿se entendió? Ya, eso es la forma. Como te decía, nunca en desarrollo de software está ahí blanco y negro. Pero sí, lo interesante es siempre tratar de seguir al pie de la letra lo que dice al principio y después, bueno, si hay que romperlo, hay que romperlo, no hay problema. Pero tratar de romperlo lo menos posible. ¿Para qué? Para que sea lo mínimo que tengan que documentar de forma extra. Siempre hay excepciones, siempre. O sea, es imposible decir, ¿sabes que aquí este sistema es así? O sea, es así y si sigo Redful y tenés que hacer 10.000 consultas para traer listado de roles, la tenés que hacer de igual porque Redful me dice eso. De repente uno dice, ok, está bien lo que Redful dice, pero oye, estoy con un sistema en vivo. O sea, tengo una máquina, tengo quizás cuatro núcleos, quizás tengo 10.000 usuarios, estás quedando muy rápido. Está bien lo que me dices, pero no se está tan bien. Si fuera Facebook, por ejemplo, y tengo a Lucas para esparrar, para crear 10.000 servidores de lado, sí, hazlo, implementalo al pie de la letra. Pero siempre hay excepciones. ¿Ok? Así que ahí uno tiene que jugar de repente también con este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Pasamos, Curso? ¿Les parece? Ya. Entonces, entonces, bueno, aquí está después, después de esta presentación les va a llegar a ustedes bastante en el Brain, así que después ustedes ahí pueden ver la demo. Igual, aquí en la última pantalla está toda la información, en este caso está Milhub, para que después se metan ahí. Hay algo interesante, bien interesante. Hay proyectos con Ionic, hay proyectos con Gale, hay proyectos con Angular Gale, hay proyectos con Angular, miles de cosas que están interesantes que ustedes si quieren las pueden ver. Bien. Partado. First and first. Ok. Lo que vamos a ver hoy día es por un tema de que no voy a implementar de cero todo lo que les conté, porque si estaríamos cinco horas acá, vamos a ocupar un framework que tiene todo implementado de forma nativa. Así que viene directo. Se llama Gale, ¿cierto? Y acá nos vamos a ir a la gale.asuwebsite.net y nos vamos a ir a instalación. Y, ah, si quieren, ¿cierto? Y después para los que quieren ver cómo se implementa esto, está su GearHab. ¿Ok? Está aquí. Lo pueden ver, está en código fuente, lo pueden describir, lo que ustedes quieran. Así que ahí tienen para después jugar. ¿Ok? Pero vamos a ocupar este framework por un tema de rapidez por un tema de que en verdad implementarlo se puede hacer, pero no son en una hora y media, son en cinco horas quizás todo lo que hay que implementar. ¿Ok? Entonces, nos vamos aquí, instalación, aquí dice, necesitamos Git por un tema de GitClone, necesitamos Microsoft Studio 4.5 o Vinex para Xamarin, si estamos trabajando con Linux. Podemos trabajar también con este mismo framework, lo bajamos y está. Ojo, aquí hay un detalle y esto es porque hace poquito cambió nomás. La versión que soporta la full web API en Linux es la Mono 4.4 que no es la versión estable, la versión estable es la 4.2.4. Entonces, si quieren ocupar el GALES, ¿cierto? En Linux se puede hacer, pero tienen que llevar a la línea beta de Mono para poder compilar. Si lo compilan con la 4.4 funciona impecable, si lo compilan con la 4.4.4 también se compila, también funciona impecable, pero hay algunos temas como hatches de seguridad que se caen porque todavía no están implementados en el core de Mono, ¿ok? En la VINEX, no sé si castan lo que es VINEX, VINEX es el nuevo .NET, la versión open source del .NET, que ahora ya es la 5 y ahora viene la VINEX. En VINEX soporta 100%, está 100% soportado, GALES, así que ahí pueden jugar. Pero si juegan con Mono, Mono tiene esa restricción. Para el próximo. Ok, entonces me voy a ir acá. De hecho, miren, aquí está el ejemplo en Samarine con el proyecto andando en Samarine, ¿ok? Y aquí con un local cost en Linux. O sea, en este caso, bueno, MAC. Ok, entonces, lo que primero hacemos, nos vamos a la instalación, voy a tomar el git, voy a irme a mi carpeta, por ejemplo aquí, voy a grabarlo acá, voy a crear el terminal. Entonces, voy a ampliar esto y lo voy a tirar a una ventana nueva, ya que tengo muchas, así que vamos a jugar todo aquí. Bien, entonces, ¿qué fue lo que hice? Me fui acá y copié el git cloud del proyecto. Eso fue lo que hice, ¿ok? Entonces, me voy a mi terminal, aquí, en este caso estoy en la carpeta .net, ahí está, y voy a pegar mi git. y le voy a llamar a esto pro-in-day, pro-in-day-demo, eso es todo, bien, demo. Y va a descargar el proyecto, en este caso, lo descarga de git, estamos listos, bien. Ok, entonces ahora, yo voy a abrir el Visual Studio, porque el summary que estoy yo, estoy jugando con la versión inestable de Gale, así que no me va a funcionar, en mi misma máquina no va a funcionar porque estoy jugando con algo muy nuevo, pero voy a irme a Windows y voy a abrir este proyecto que acabo de crear. Le llamé, si no me equivoco, le puse pro-in-day-demo, ¿no? Aquí está, pro-in-day-demo. Entonces, este proyecto me descarga, ojo, que lo que me está sacando es el seed project, no el Gale, que es el framework, me está descargando un proyecto para ocupar directamente, ¿ok? Eso es importante. El GitHub que yo les mostré que se llevó de la página Gale, es el código fuente del framework, esto es open source, para que después no digan que es que es cerrado, no, es open source, está todo libre para que ustedes lo vean y puedan romperlo, ¿ok? Hay una licencia Apache que no te deja, tienes que decir ahí que lo creó o que es de Gale, pero eso es lo único, o sea, eso es lo único, nada más, así que tiene bastante juego para jugar, ¿ok? Y este es el proyecto. Bien, entonces, lo creé y lo abrí ahora, aquí está abierto mi proyecto, voy a cerrar esto, aquí, y bueno, lo que nos entrega este proyecto es un scaffolding un poquito, bastante simple, de nuestro, una solución de .NET, en este caso, tenemos el punto importante que es endpoints, ahí, no, perdón, me quedo que este, no es el proyecto que yo abrí, no abrí este proyecto, lo olvidé, lo voy a cerrar, este proyecto está un poquito más grande, este, perdón, no le hice doble click, ese fue el problema, no le hice doble click, si, ah, me decía raro, ¿por qué no me pregunto algo? ¿Por qué no me pregunto esto? Esto, esto siempre pasa en la seguridad de Visual Studio, porque como estoy trabajando con máquina Linux, o sea, con máquina Mac, entonces como estoy trabajando con un intermedio, no es inseguro la ruta, y eso es lo que me pregunta, usted va a estar directo, ahí me pregunta un poquito más, ahí lo abrió, esto tiene como dependencia de Nougat Package, dos importantes, Web API 5.5.2.3 y el Razor Template 1.2.0, eso se puede descargar, está en la Nougat, o sea, van a ver que no hago nada, es solamente para que sepan qué dependencias tiene, la verdad que es puro, el framework está hecho casi en C, está todo a mano, escrito, para que sea más rápido, bien, ahora sí, ahora sí, abrimos el proyecto y tenemos un Hello World y un simple authentication, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? Vamos a configurar nuestra API en un web server, en este caso, botón derecho, propiedades, me voy a la parte web y le digo que mi API va a recibir en el local ID server, en este, y le voy a llamar, no sé, proindemo API slash, no, proindemo slash semántico, proindemo slash APIs. Bien, voy a crear mi directorio en el IS, ahí me está preguntando, oye, ¿deseas crearlo? Sí, deseo crearlo y se creó en el IS. Voy a compilar, esto, ahí, ¿qué es lo que hace? Va al Nugget y descarga los paquetes de Nugget, los que les conté hace tres minutos. La webcorset, que es la API de web API, da 523, y el resort template. Lo resuelve y lo compila. Como compiló, estamos listos. Entonces, me voy a, es que yo este no lo ocupo, mi window, Nacho no lo ocupo, pero, bien, mira, aquí está, la máquina que tengo de window tiene una IP y la IP interna de aquí es la 10, esa es la IP de mi window. Si yo me voy acá, me va a abrir el IS, que es el IS que está acá. ¿Se entiende? Para que después no diga que se trampa, no, no, es el mismo. Si esto se lo bajo y esto es para que después no digan que se trampa, yo no quiero después de eso, voy a ponerle stop, lo detuve y lo que voy a hacer, ¿sabéis quién? Estoy creando mucho al lado, ahí mejor, ahí, ahí, y ahí. Si lo refresco, se cayó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es mi máquina Windows que está sirviendo como IS hacia mi máquina Linux, eso es todo, a través de un bridge, eso es lo único que tiene. Voy a levantarlo, start. Se levantó, vuelve a arrancar, arrancar mi máquina Windows, ¿cierto? Y mi proyecto lo metí en proindemo slash API, ese es mi servicio. ¿Y qué es lo que hace acá? Levanta el gale, ¿ok? ¿Qué es lo primero que levanta? Es una pantalla de inicio porque las APIs no son visuales, las APIs yo no las veo, sé que están ahí en la nube en alguna parte, pero no las veo, no las puedo ver. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te presenta una página que te dice, oye, tu API está arriba, eso es todo. ¿Quieres verla? Y entramos al API Explorer. Importante, aquí está, para hacerlo rápido, ustedes toman un servicio que contente con REST y toman ese, ese es el endpoint, ahí está el endpoint. ¿Ok? Ahí está el endpoint. Bien, abro el proyecto y aquí está mi API Explorer. Esta API está conectada con el código fuente. ¿Se acuerdan que en el código fuente tenemos dos carpetas importantes, dos endpoints, un hello world y un simple indication que están aquí, hello world y simple indication? Son los dos recursos que tengo ampliado en mi proyecto de .NET. Si abro esto, veo cuatro métodos y si abro este, veo dos métodos. ¿Cierto? Si me voy acá, hello world, si abro esto, son tres métodos. Hay un cuarto que está de forma automática que eso se lo voy a mostrar y perdón, aquí están los tres, ¿cierto? Y aquí están los uno, uno solamente. Vamos a ver por qué. Este es mi controlador, ¿cierto? Cuando usted escrae en Web API, crea primero un administrador de recursos que en este caso sería users, accounts, no sé, roles, seguridad, ustedes crean los módulos, son básicamente módulos dentro de mi endpoint y desde ahí tenemos muchos servicios asociados. Por ejemplo, account slash si le mando el ID me trae el detalle de la cuenta, si digo account sin nada me trae el listado, ¿se entiende o no? Es lo que habíamos hablado de lo que es OData, Soto y Red Bull. Entonces, si abro esto, que estoy entrando al controlador simple indication, vamos a collapse definition, vemos que una ruta se llama my secrets operation y otra que se llama authorize. Si nos vamos acá, tenemos uno, vamos a cortar esto, que se llama, ¿ahí se ve mejor o no? Ahí, ahí, bien. Tenemos esto uno que se llama simple authentication y otro que se llama authorize, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta acá, ¿no? Bien, primer punto de lo que dijimos como regla de crear smart data y crear este modelo nuevo de Soto de Entidades. La documentación tiene que estar en viva, o sea, tiene que estar conectado con mi código. Si una buena documentación, mi código da lo mismo. Si se lo entregamos a un cliente, tenemos que siempre pedirle como dos horas mías para enseñarle o decirle cómo está construida mi API. Entonces, esto es lo que entrega Gale. Una cosa que está puesta con mejor práctica es que esté conectada con la documentación. ¿Qué significa eso? Y también con el código, obviamente. ¿Qué? Aquí, por ejemplo, les voy a decir, voy a cambiar esto, voy a decirle hola mundo, ¿ok? From game, o Spanglish más o menos. Compilo. Compilé, ¿cierto? Dice compiló mi máquina. Me voy acá, refresco, y aquí dice restricte, se toqué en el comentario anterior. Este es el comentario de lo que significa. Si me voy a ver acá, aquí dice, hola mundo, from game. ¿Ok? Entonces, está en vivo, está conectado con mi máquina, con mi código fuente, es súper importante, porque te ahorras una tanda de documentación gigantesca. Incluso si yo digo, ¿sabes qué? Mira, voy a cambiarle el nombre. Creo que se llama MyProInSecret. ¿Ok? Compilé de nuevo, o sea, hice el cambio, compilé, y acá, esto dice MySecretOperation, compilamos, arrancamos, accesamos el nuevo servicio, y nos damos cuenta que aquí cambió a MyProInSecret. ¿Se entendió? Esto es súper importante, y si bien, esto no tiene mucha implicancia en términos de que me hacen más rápido el co-desarrollo, sí te va a hacer muy rápido el ya de la entrega al cliente, porque tú le entregas esto y le dices, mira, compártelo, aquí está mi API, esta es, tómela, y ellos van a ver, si tiene una buena documentación, todo lo que está aquí, ¿ok? Así que es súper rápido, ¿ok? Y reside dentro del framework, no se hace nada afuera, es parte del framework, y ustedes vieron que yo bajé del Git, el SeedProject, y con eso bastó para todo que todo funciona, ¿sí o no? No hice nada más, o sea, le mostré que no hice nada más. ¿Ok? Ya, bien, ahora, ¿qué es lo que hace esto? Si yo ejecuto, miren acá lo que dice, dice acá, mira, la respuesta de mi API es 200, es ok, incluso yo podría haber explicado aquí un poquito, no lo expliqué porque hice rápido el ejemplo, ¿cierto? Un 400 que es bad request, que algo estuvo mal, y un 401, un 401, perdón, si es que no está autorizado. ¿Qué significa autorizado? Y aquí vamos a la segunda mejor práctica que les conté, que es el JWT, ¿cierto? Cómo hacer el JWT, es cómo poner este esquema de seguridad y cómo poder transmitir sin sesión información de mi usuario. ¿Cómo, por ejemplo, el sistema sabe quién soy yo? A través, ¿cierto? del envío de tokens. En este caso, el formato que se ocupa, o el protocolo que se ocupa es, o sea, el formato es JWT. Búsquelo, es bastante interesante, no lo expliqué en mucho detalle, porque la verdad que hay harta información de eso. es JSON Web Token, ese JWT, y de hecho, casi todos nosotros los clientes de API tienen como casi por defecto el JWT. Facebook, Twitter, Instagram, cualquiera, LinkedIn, lo que ustedes quieran, tiene JWT, porque es uno de los más usados. Pregunta, hasta acá estamos bien, ¿no? Pregunta, ¿sí? ¿Estamos bien? Excelente. Bien, entonces voy a ejecutar, voy a ejecutar mi servicio, porque quiero probarlo aquí. No quiero instalar un swap UI, no quiero hacer nada de eso, quiero probarlo aquí mismo. Bien, lo pruebo. ¿Y qué es lo que me dice? Me dice, oye, Bitter Token, not found, no se encuentra la que sea de identificación requerida. ¿Por qué? Porque ese servicio es privado, es autorizado, está solo para la gente que está logueada. ¿Cómo sé eso? Si me voy al código, hay un tag que es súper importante, que es este. Ese tag, lo que me dice a mí, es que ese servicio está denegado el acceso público. Si yo lo quito, lo quité, voy a compilar, o sea, eso hice, le quité el servicio, nada más, eso fue lo único que hice. Voy aquí, ejecuto de nuevo, se demora un poquito, porque tiene que compilar, y una vez que compile, ups, maravillosamente ahora pasó, ¿cierto? Pasó el servicio. O sea, aquí está el secreto, que estaba oculto dentro del servicio, con un solo tag, eso es importante. ¿Ok? Entonces, la seguridad en Gale está hecho así. Y esto nos lleva, perdón, nos lleva a la mejor práctica de seguridad basada en token. Acá en este caso, JWT. ¿Ok? Voy a volver a activarlo. Aquí, aquí están todas las respuestas posibles. Por ejemplo, aquí yo le dije, mira, va a responder esto, va a responder esto, y va a responder esto. Y también, de hecho, puedo poner una descripción. Está sobrescrito, para que yo pueda jugar. Por ejemplo, le digo description. Esto se, no, esto significa, bueno, ¿sabes quién? Vamos a, all is ok. Más rápido. ¿Ok? Ahí le dije que el estado 200, cuando se responda, va a significar que está todo ok. Podría decirle, ¿sabes qué? El 400 significa que o no enviaste el root, o no enviaste el nombre, o no enviaste lo que sea. Y después incluso lo puedo votar y ejecutar excepciones específicas. Pero si quiero hacer resumido antes de ejecución, puedo ponérselo al principio. Que es lo que hace esto. Si refresco acá, haga, ¿cierto? Aquí donde está, vamos a ir con piler, ¿no? Como veis, esto está conectado directamente con el código. Por aquí, bien, no está. Excelente. Ah, no, aquí está, aquí está. Aquí está. Reason all is ok. ¿Ok? Ahí yo cambié. Le dije, en vez de decirle ok, le puse, oye, todo está bien. Y así yo puedo jugar con los estados, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser que el root esté mal, que el nombre esté mal, pero siempre va a ser 400. Entonces, yo ahí ejecuto el cambio en el status code. Mando un 400 y en el formato de respuesta ocupo el RFC para enviar errores y en extracto. ¿Ok? Eso está también implementado en Gale. Es un estándar. O sea, el estándar para mandar errores y para responder con errores es un estándar. Aunque ustedes piensen que no, sí existe un estándar para cómo yo respondo errores. ¿Ok? Está también. Ok. Bien. Entonces, lo que quiero mostrar ahora es que este servicio lo volví a, ¿cierto? A previsar. Lo dejé seguro. Entonces, voy acá y no puedo ejecutarlo. Y el error que me arroja ahí es 400. Y me dice, este es el estándar. Este es un estándar de error. Esto es una RFC. Debe responder un error, un código y quizás, si es que estoy localizado en distintos países, un error description. ¿Ok? El use desarrollador ocupa este. ¿Cierto? El cliente puede ocupar este, quizás, que es genérico y para un error un poquito más acabado ocupa este. ¿Ok? Este está en castellano. Si estuviéramos, ¿cierto? Cambiando el idioma en inglés, me va a responder diferente. Bien. Entonces, quiero acceder a este servicio. Quiero acceder. Quiero que me responda. Quiero autenticarme. Y bien, entonces, para eso tenemos otro servicio que está aquí mismo que es el authorize. Es mi endpoint para utilizarme. Nada. Bien. Aquí, por ejemplo, y esto es simpático, al ocupar swagger, que es este formato, sin tener que documentar, puedo decir que va a ir en ese campo. En este caso, el esquema que me da en el post, porque estoy creando, en este caso estoy utilizando, y se define en el estándar que tiene que ser un post, es un estándar de outflow, perdón, de out o outflow, que es el flujo en cómodo autentico, debe ser un formato post. No es ni put, no es ni, no, es post. Post y generalmente se debe llamar slash authorize. Generalmente. Puede mutar, pero es el estándar. Entonces, aquí, authorize. Para que si podemos copiarlo, mejor lo copiamos. Entonces, acá, el modelo está aquí, ¿cierto? Le hago clic y me lo entrega acá. Este servicio está libre. O sea, yo puedo poner lo que yo quiera y va a funcionar. Menos si no envío nada. Por ejemplo, eso. No estoy enviando ningún cuerpo y el sistema me responde con empty body. ¿Ok? Esto ocupa, un patrón que se llama guard, que es lo que permite, elimina la cantidad de if sola paus. ¿Por qué? Porque se llama, cierto, esto es un guard exception, que son patrones de consulta que, perdón, aquí está. Vamos a abrir este, quiero que lo vean un poquito. ¿Cierto? Que esto es una expresión lambda. Está muy grande, déjame achicarlo acá. ¿Cierto? Acá es una expresión lambda. Si esa expresión se cumple, en este caso, si las credenciales son nulas, que es mi objeto, mi view model, ¿cierto? que está navegando por el payload, ¿cierto? el cuerpo, y dice, si las credenciales son nulas, entonces, el sistema va a responder un empty body, el que está acá. ¿Acá? Y esto que está acá es parte de Gale, ¿cierto? Que es la hoja de recursos. La hoja de recursos está localizada. En este caso, si está en inglés, va a ir al recurso de inglés y yo puedo jugar con ese recurso, en castellano, en polaco, lo que yo quiera. Está hecho así. Entonces, yo aquí lo que le envío es la referencia al recurso que está localizado. ¿Acá? Bien, entonces, primero, si no envío nada, arroja empty body. Y está bien, si yo no puse nada, aquí puse otra cosa, y me trabajo empty body. Pero, ¿qué pasa, si ahora yo hago eso y no le envío el mail o no le envío nulo? Según la lógica que está acá, si es que el mail no viene, si es que el mail es nulo, va a arrojar un email required. ¿Cierto? Bien, vamos acá y, ¿qué dice ahí? Email is required. Está impecable. ¿Sí? Y el error description es el error semántico, o sea, es el error localizado. Y esto que está acá es lo que les contaba. Está en una hoja de recursos que está aquí. Hay un resource por ahí que no son, aquí están los errores, ¿cierto? Aquí, esto puede ser en inglés, castellano, pueden entrar en todos, esa es la idea. Y acá está lo que yo puse. ¿Ok? Ustedes pueden crearse para varios idiomas y la API puede responder para varios idiomas. Eso está hecho, eso no está entre mejores prácticas, pero sí siempre recomendarles y si lo pueden hacer, agréguenlo a su API. Agréguenlo a su sistema porque de repente cuando se vayan, ¿cierto? a Go Global, en este caso tienen un emprendimiento, le va muy bien y lo venden a San Francisco o a otra parte, oye, castigan o cachona, pásalo en inglés o pásamelo, no sé, a polaco, a latino. Ok, hacen eso. Entonces, si lo parten al principio, como les contaba, si no hay orden al principio, entonces después se va todo a descontrolar. Entonces, es mejor siempre ser ordenadito. Ok, entonces, ya que demostré eso, eso es un patrón que se llama cart, que es bastante interesante. Aquí está mi endpoint y como les contaba, está libre. O sea, yo lo pude, aquí en este caso, está pelado y me va a crear lo que se conoce como un estándar, nuevamente, de cómo responder mi JWToken en un flujo de utilización. que siempre tiene que haber tres elementos, un expire in que dice cuándo muere ese token, el token type, si es de beater, si es de temporal, si es de refresher, hay muchos tipos de tokens, hay muchos. Y luego, el token como tal. ¿Ok? El token como tal, y esto es lo que les contaba en la charla anterior, este, este, uy, está, vamos para el lado, voy a estar con un programa. Permítanme, vamos a achicar eso. Eso, porque es bastante grande el token. Ya está como, ya está todo el ratón. Así que, y lo copié, excelente. Entonces, este token contiene información del usuario. ¿Cuál? La que yo quise. Puedo ponerle el mail. Esto es, yo ocupo claimings. Cada claim, ¿cierto? Es un campo. Por ejemplo, hay claimings para primary seed. Si es que yo ocupo el primary seed, primary, o sea, yo quiero que el usuario le devuelva el mail. Hay un claim que se llama mail. Yo puedo crear nuevos claims y también, ¿cierto? Puedo usar los que están. Hay otro que se llama roles, que yo lo puedo agregar varias veces y va a generar un arreglo de roles. ¿Ok? Eso es los claimings. Hay muchos. Si buscamos claims en internet, claims, Microsoft, por ejemplo, tiene muchos. Microsoft, pero, bien, ahí está. Yo creo que vamos a entrar a Introduction to Claims y aquí va a estar el listado y hay muchos, muchos claims. La verdad que son muchos. Yo generalmente ocupo como si eres, pero hay una tendencia gigante de claimings. Bien, no está aquí, pero ahí lo pueden leer. Pueden leer lo que significa el claiming. No les voy a dar la data completa porque si no va a estar tres horas aquí. Pero búsquelo, búsquelo. Lo bastante interesante es lo que son los claimings. Es un estándar para enviar información. Le voy a repetir, generalmente para todo, absolutamente todo en internet hay un estándar. Así que siempre es bueno hacerle clic antes de ponerse a inventar cosas nuevas. Que no está mal, pero que de repente cuando tenemos que llevarlo a producción o a restaging de producción o a restaging a ser cliente, nos encontramos que ese estándar que nosotros decimos a customizado tenemos que pasar a documentarlo. Y si hay esas modificaciones tenemos que pasar a documentar esas documentaciones. Entonces puede estar una eternidad con el cliente en vez de decirle, mira, aquí está el estándar, esto es, ocupa esto, esto y esto, hazlo así. Entonces, este token, ¿cierto? Es un token, es un token, ¿cierto? Que es estándar, ¿cierto? Y por ende, lo que les contaba, nunca, pero nunca pongan información sensible en este token porque son legibles. Yo lo puedo leer. Hay una página que se llama jlt.io que yo aquí meto mi token y mire, esto es lo que contiene mi token. Y eso es. Y es verdad. O sea, yo creé eso. Esa es mi claimings. Cada uno de estos es un claim. Por ejemplo, este es el claim de email, claim the primary, claim the unique name, custom value. Y los roles. De hecho, si me voy al código a verlo, por ejemplo, hago aquí clic para ir a la definición de este servicio que ocupa un patrón de indirección. Gale ocupa un patrón de indirección que es bastante bueno. Lo que permite es sacar la lógica descentralizada y traer un punto de entrada y este punto de entrada reutiliza código que está en un servicio encapsulado. Eso es lo que yo creo de este patrón. Por lo tanto, en authenticate yo lo puedo tener en varios endpoints apuntando distintos links. Entonces, esto, miren, aquí está. Aquí está el claim mail, primary seed y name. ¿Cierto? Y yo creé uno que se llama custom value. ¿Se acuerdan? Aquí está. Vean esto. Mail, primary seed, name y custom value. Y si nos vamos acá, tenemos email, primary seed, unique name y custom value, que son los que yo hice. ¿Ok? Entonces, mi token puede tener mucha información. Puede tener información de la compañía que pertenece al usuario, puede tener información de, no sé, de los hijos que tiene. Hay mucha información que ustedes pueden generar en el token. O sea, ustedes pueden guardar ese token y ese token puede no ser tan sólido, o sea, no tan duro. Puede tener muchas cosas a través de los claimings. Bien, cosa importante. Una cosa es que yo lo vea y otra cosa es que este no sea seguro y eso está muy errado si dice a quien, oye, si lo puedo hacer, si lo puedo modificar. No, no, no. Por ejemplo, yo ahora me voy a convertir en admin. Y aquí ya lo pasó. Se me echó a perder la página. Vamos a ver. ¿Qué pasa acá? Sí, se me acabó internet, parece. A ver, aquí ya no. Ahí. Ah, es que ahí, esto que está acá. Eso. Bien, ahí está. Por eso no me vamos a salir de la parte. Esto que está acá, bueno, un JBLT se compone de tres partes. Se compone del header, ¿cierto? Que contiene el tipo de institución que apliqué. En este caso apliqué un JBLT con un algoritmo HMAC 12.46 que es bastante seguro. O sea, uno puede ocupar 512, 1024, obviamente a mayor cantidad de cifrado, mayor, ¿cierto? Mayor la lentitud con que se produce este token en el servidor. La verdad es que es bastante, bastante rápido. Pero no por eso vamos a poner un 5024, o sea, 5.012 byte para algo que tampoco es tan importante. O sea, es importante, pero no tanto. 12.46 es como lo normal. 512 ocupa, creo que Facebook ocupa 512. ¿Ok? La segunda parte es el payload, que es la data. Aquí yo juego con esto, yo le pongo lo que yo quiera. Y después, la parte más importante es esto, esto que está aquí. ¿Ok? Que es el secreto, que es cómo se firma este token. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, yo aquí voy a volverme a hacker, sobre todo voy a volverme a Joshua, no sé si está, no me ha llegado todavía. Y voy a crearme el rol de administrador. Entonces, dije, oye, soy administrador. Voy a comer este token, lo copio, lo llevo a mi proyecto de API, aquí está, y le meto este token aquí, para autenticarme. Voy a autenticar con este token. O sea, voy a ser administrador, ¿cierto? Authenticate. Bien. Funciono impecable. Los tokens son iguales. Así que me pescó el sistema. Pero, cuando voy a ejecutar este servicio, que sí le envía el token, en este caso, el protocolo donde se, o sea, la forma donde se envía es siempre en el encabezado. O sea, siempre tiene que ir un token en el encabezado. No se envía como parámetro. Hay un estándar, que sí se envía como parámetro, pero lo vamos a hablar, eso es la única exclusión que hay. Pero los servicios, la clave de usuario, todas esas cosas, no se envían nunca como parámetro. Olvídense de eso. No va en los parámetros. Va en el encabezado. Miren, aquí está. Voy a ejecutar aquí el tryout. Aquí está mi super circuit. Se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque el token es inválido. Porque aunque yo pueda ver el token, no es lo mismo que yo pueda sobreescribirlo. Es súper importante. Si yo lo puedo, si yo lo necesito sobreescribir, tengo que tener mi llave secreta. Y la llave secreta está creada en Gale con la máquina del computador. Así que es bastante difícil que se pueda saber. Y la llave secreta, y estas cosas más. Entonces, es súper complejo hacerlo. Así que es importante. Se puede ver, por eso no es prudente meter información clasificada, clasificada, pero eso no significa que, ¿cierto? Que no sea seguro. ¿Ok? Bien, vamos a volver al token correcto, que es el token, perdón, aquí me adelanté la pega, me adelanté la nota. Vamos a jugar, aquí está mi joker, ese es. Voy a meterme aquí, voy a autenticarme nuevamente. Authenticate. Voy a borrar esto, y voy a ejecutar de nuevo, ya con el token correcto, ya con el token que sí me había dado el sistema. Y ahora sí pasó. ¿Se dan cuenta que aquí no me arrojó rojo? Porque no arrojó un código de excepción, un código de estado, que es una de las cosas que les contaba en los cuatro precisos estrictos, ¿cierto? Uno de los precisos estrictos de Red Full es que devuelva código de estado correcto. Si algo se cae, es 400. Si algo funciona bien, es un 200. Ok, ahí está, 200. No lo puedo dar a andar bien. Eso va a tener que vender, pero eso va a tener que vender. Entonces, si me voy acá, y me pongo a jugar, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo hizo la magia? ¿Cómo el sistema sabe que está identificado? Porque aquí no le mande nada, ¿cierto? El aparato es nulo. Bien, lo que pasa acá, es que en los headers, aquí está el headers, está un header que se llama authorization. Ese que está ahí. No se ve mucho, pero no lo puedo ampliar, porque está en la consola, así que no le puedo hacer zoom. Pero esto aquí, Bitter, y va el token del usuario, el token que yo puse acá arriba. ¿Ok? Entonces, eso, ¿cierto? El sistema sabe automáticamente quién soy yo. En este caso, quién soy yo está definido en el token. Y cada vez que consulto, le meto el token de forma automática. ¿Ok? Esa es la idea. Eso es un estándar. Si seguimos todo el estándar, podemos ocupar, o sea, podemos hacer servicios que sean genéricos. Se los voy a mostrar. ¿Cierto? Hay un framework, un framework de Housel que se llama Angular Game, que es la unión de Gale, pero del lado cliente, que tiene muchos servicios en Angular, ¿cierto? para poder ocupar esta Gale sin siquiera preocuparme de Gale. ¿Ok? Así que vamos a ver eso. Ya, estamos bien hasta acá, ¿no? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Excelente. Quiero mostrarles una cosa muy, muy interesante, que es bastante buena, ¿cierto? y por qué a mí me gusta mucho este framework, que es lo siguiente. ¿Ah? No, pero aparte de eso, otra cosa. Miren, ¿cierto? Voy a conectarme a una base de datos. Voy a conectarme a una base de datos rápida. Aquí está la conexión, acá hay una conexión. Voy a conectar a una base de datos que tengo, por ejemplo, no sé, moto. Ahí está, a mí. Me voy a conectar a esa base de datos. Ahí está conectado, eso basta. ¿Cierto? Gale ocupa factories. Aquí está otra factory de base de datos. Puedo jugarla con MySQL, SQL Server, hay muchas. En este caso voy a jugar con esa. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ocupar un servicio. Voy a irme a, voy a crearme un endpoint yo solo. Voy a crearme un endpoint. Esa es la idea. Quiero mostrarles cómo se hace un endpoint. Bien, voy a crearme un endpoint. La forma más simple, Gale ocupa un scaffolding, que es muy parecido a, ¿cómo se llama? Funcionalidad. ¿Cierto? La funcionalidad, el endpoint, en este caso un recurso, es una carpeta nueva. Entonces yo después puedo borrarla y el sistema sigue funcionando. No hay nada conectado, está con DI. Hay hartas cositas, no está con DI, pero está bien abstracto, está bien desacoplado los códigos. ¿Para qué? Para que si hago algo nuevo, lo puedo reutilizar. Eso es lo más simpático de este sistema. ¿Cierto? Que yo puedo después tener, cuando tengo muchos proyectos, básicamente significa copiar y pegar, copiar y pegar, por todos lados. Y eso es muy simpático y te roba muchísima pega. Bien, entonces nosotros vamos acá y le vamos a decir, ¿sabes qué? Este se va a llamar Proin Demo. Aquí está mi endpoint, mi endpoint se llama Proin Demo. Bien, entonces ahora lo primero que yo hago, esto es para capsular, solamente para scaffolding. Aquí le voy a meter un controlador que se va a llamar Proin Demo Controller. Hasta ahí, ni un problema. Simple. Bueno, lo importante de esto es que a ese Proin Demo tengo que engancharle o hacerle dar de un REST Controller, de Gale. Eso es lo primero. Hasta ahí estamos impecable, no hay nada complejo. Hasta ahí, ¿cierto? No hay nada complejo. ¿O sí? No, ¿cierto? No, bien. Voy a crear una respuesta, por ejemplo, un string que diga hello, hello. Y esto lo que va a hacer, va a retornar un hello world. Ya que estamos con el típico ejemplo, hello world. Por un tema de estándar, voy a decirle que este va a ser get. Entonces, aquí, aquí voy a resolver, porque estoy, me falta el using. aquí resolver el usingSystem.web, que son los propios del código. Y ahí está, get. Ahí está mi código. Ese es mi API. Y se accede a través de hello. No va a funcionar. Vamos a ver por qué. Entonces, compilé, o sea, aquí acabo de compilar. Funcionaba todo impecable, pero aquí no se debería reflejar. Si se refleja, no se refleja. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, según el estándar, ¿cierto? ¿Se acuerdan que dijimos que habían cuatro principios crudo? Create, Update, Delete, y, ¿cierto? Me saltó uno. El Create, Update, Delete, y Read. ¿Ok? Entonces, hello no es ninguna acción. Así que no se va a ver. Hay formas de publicarla, pero hoy día no. Entonces, para que funcione, le voy a decir get. ¿Ok? Ese es un verbo que sí existe. Y compile, o hijo que compile, y refresqué. Y ahora sí veo un ProInDemo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese get sí existe. Es una acción definida en el CRUD. Así que sí funciona. Tryout, y lo que me devuelve es un Hello World. ¿Sí? Impecable. Hasta aquí fue súper rápido la lógica, no hice nada nuevo. Pero, ¿sabes qué? Ahora yo soy más pesado, y quiero que eso sí se disponga a través de Hello. No sé por qué, no sé con qué idea. Obviamente estoy rompiendo Redful, pero Gale es un API Redful, pero también puede exportar Red, si es que así lo necesita. Esto no es restrictivo, pero lo tiene. Entonces voy a decirle, y la que acá al CRUD, es que mi endpoint va a estar disponible a través de Hello. Yo quiero decirle Hello. Y ahora sí le pongo aquí el nombre, y con eso lo estoy disponibilizando, mi endpoint de Hello, o sea, perdón, mi endpoint que devuelve Hello World en slash Hello, ProInDemo, slash Hello. Eso es lo que quería hacer, en teoría. Me voy acá, sigue estando acá, y aquí, se dan cuenta, dice slash Hello. ¿Estaba bien o no? Impecable hasta acá. ¿O hay alguna duda? ¿Ah? ¿No? ¿Ninguna? Bien, excelente. Bien, entonces, aquí estamos, aquí está mi mismo resultado, y lo que me interesa es mostrarles, es lo que habíamos hablado, porque hasta aquí estamos hablando de Red y Redful, ¿cierto? Hasta aquí estamos impecables, hasta aquí estamos súper bien, pero nos falta el lado data, cómo metemos data entre medio, cómo se hace data. Ya tenemos esto Swagger, tenemos versionamiento, ah, versionamiento yo solo lo mostré, pero es tan rápido, en Gale, como irme acá, y decirle, mira, mi API va a estar en la versión B1. Listo. Compilo, y lo que hace ahora el sistema, es que, aquí no hay nada, se te se cuenta, aquí no hay B1, no hay nada. Voy a refrescar, y la diferencia, es que ahora, está versionada. ¿Ok? Ahí está, B1, bueno, ahí B1, ¿ok? Ahí está B1, si está muy chico. Entonces, funciona, sigue funcionando igual, aquí no alteramos nada, ¿ok? Aquí no alteramos nada, todo sigue respondiendo igual, pero ahora, en una versión B1, y así una versión B2, B3, B4, B5, B6, lo que yo quiera. Así que, en Gale es súper fácil implementar. Como les contaba, se te dio un tip, en Gale está todo lo que hemos hablado, todas las PPT, mejor es práctica, está implementado de forma nativa, así que, es cosa de llegar a usar. ¿Ok? Pero bueno, la parte que me interesa, ¿cómo hacemos OData? ¿Cómo creamos un empoño de data? ¿Cómo Cresta? Lo hacemos acá. Esta parte es maravillosa. Entonces, primero, vamos a crear un modelo que va a ser la conexión con nuestra base de datos, ¿cierto? Ya creé, ya hice la conexión acá, ya la metí aquí, la conexión que tiene es Asia Moto AVP, que es una base de datos que está aquí en local, está aquí, está aquí, está aquí, ¿ok? Y esta base de datos tiene una tabla que voy a disponibilizar. Cualquier tabla, no es lo mismo, voy a disponibilizar una tabla hacia el cliente. Entonces, en Hello World, voy a crear por un tema de orden, ah, no, perdón, estoy en el endpoint, pro-indemo. Voy sobre todo a crear, hasta aquí no hemos hecho ningún servicio, se dan cuenta que hasta aquí estamos trabajando con código directo, no hemos hecho nada, nada, todavía no, estamos bien simples. Models, y voy a crear aquí un modelo, un DML, para los que algunos conocen, son los links, Q2K, clases de DML, y aquí le voy a decir a este modelo, lo voy a llamar pro-indemo, porque va a contar harto modelos dentro del servicio. Bien, aquí está, ¿cierto? mi modelador, mi diagrama de gráfico. Entonces, me voy a la base de datos y voy a tomar data connections. Vamos, aquí, new, ¿dónde está? No, aquí, vamos a crear la conexión, está preocupando, está pelada. Vamos a leer un poquito, esperense un poquito, que el timeout del servidor va a buscar en toda la red de la UCC, que creo que es lento, así que no encontro nada, aquí está mi máquina, pero, para hacerlo más rápido, porque puede que la máquina no funcione por estar en la red de acá, que está bastante complicada, voy a copiar esa ruta que es el data source, que es donde está la fuente, voy de nuevo, aquí, acá, le digo eso, y acá voy a trobar, voy a listar las bases de datos, perdón, aquí creo que es, permíteme, déjenme, es punto, tengo las bases de datos directo, así que estoy a follar, ahí está, entonces, aquí están las bases de datos que tengo en mi base de datos, en mi servidor, y voy a conectar el MotoVP, esa base de datos, bien, aquí está la conexión, me voy acá de nuevo, y abro la conexión, entonces, voy a empezar a jugar con las tablas, no con vistas, con tablas, quiero disponibilizar una tabla, tan simple como eso, quiero hacer un celer castrisco de la tabla usuario, pero quiero que sea con odata, quiero que tenga, hasta cositas, lo quiero hacer por parte, quiero que esta tabla se pueda seleccionar, pero quiero que sea con odata, bien, entonces me voy a darle usuario, o la tabla de usuario, que está por aquí, tabla de usuario, tabla de usuario, ¿dónde está? Ahí están las más, ¿dónde me la veo? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, bien, la tomo y la arrastro del sistema, eso es todo lo que hago, aquí está la tabla, ¿acá? Bien, ¿qué está? Me hice muy fluya, entonces esta, ya, dale, aquí, le voy a cambiar el nombre para que sea en inglés, users, es una entidad user, no quiero que se vea el código, porque no me interesa que el usuario tenga el código, así que lo quité, derechamente, bueno, mirá, es que vamos a dejarlo por un tema que quiero que lo vean, vamos a dejar aquí ID, vamos a decirle a este, esto lo vamos a quitar porque me interesa, este es Active, este es Last Connected, este es el email, este es el full name, este es lo que quitar, no me interesa, tampoco me interesa, bien, aquí está mi identidad, la saqué algunos campos, porque no quiero mostrar solo al cliente, pero quiero que la tabla esté, quiero que la tabla esté disponizada en internet, ahora, la tabla tiene esta información que no me interesa, que no me interesa mostrarla, así que las quité, derechamente las removí de mi identidad, ojo que esto no significa que la saqué como los datos, la tabla sigue teniendo este campo, lo que pasa es que yo no quiero esos campos, quiero esto, es un intermediario entre el endpoint, ¿cierto? y mi base de datos, es como el modelo, pero un modelo un poquito más inteligente. Bien, entonces, aquí está mi modelo y quiero disponibilizarlo, quiero que sea, quiero que esté disponible a solo el usuario. Me voy a mi Pro-In-Demo y en vez de hacer esto, voy a ocupar en Gale un helper, que es bien bueno, que se llama, se me olvidó, ah, queryable, queryable. Esto automáticamente crea para una entidad de mi modelo un, todo un sistema gigantesco de data, ¿ok? Así que le digo a ese ente, le voy a utilizar mi user y esto es todo lo que necesito. Bien, con eso, esto, te voy a cambiarlo porque esto ya está mandando un action result, esto ya es un poquito más complejo, no voy a detallar lo que significa, pero el action result es una respuesta, una respuesta con response, con status code, con estas cosas más. El string es un string, pero ahora necesito un poquito más avanzado, necesito un string porque tengo que darle un JSON con un plane object, tengo que darle estas cositas más. Bien, voy a return new, esto es instancia, y voy a compilar. En teoría, va a andar todo impecable, ¿ok? Aquí está, aquí está, ¿cierto? Bien, vamos a hacer este mismo, este mismo ejemplo, lo voy a refrescar. Creo que se va a caer porque la status creo que la tengo mal conectada, sí, efectivamente, está ahí el timeout, que la base ato es, no es así, es punto, es más corta. Voy a compilar de nuevo, y aquí está de nuevo. Login filet for user tanto. Impecable, lo que no quería, ya, vamos a activar, yo soy usuario maestro, así que con esto debería entrar, porque no quiero poner las claves porque se la vean, ese es el punto. Y aquí vamos a ver si funciona, si no tiene que poner clave. Bien, ahí funcionó. Entonces, ¿qué fue lo que acabamos de hacer? Acabamos, ¿cierto? De lanzar nuestra modelo de entidad que se llamó user hacia cliente. Pero, ¿dónde puse el select? ¿Dónde puse esto? Esto no, esto es el aso automático de Gale, ¿ok? Y qué es lo que nos entrega un fully o data endpoint. ¿Qué significa eso? Que si nos vemos acá, dénse cuenta que lo que me entregó es lo que yo definí. ¿Se acuerdan que yo definí un ID, un Active, un Last Connected, un Email y un Fullnet? Y eso son todos los usuarios que tiene. Y tiene, en realidad, la base de datos tiene, no sé cuántos tiene, pero tiene 1.311 usuarios. Y se demora 148 milisegundos en responderme. ¿Por qué? Porque esta información es resumida, estoy ocupando data, ¿cierto? Y Gale está construido casi como les contaba en C-Charp puro. O sea, aquí no estoy, traté de no ocupar ningún framework para que sea súper rápido posible. Está ocupando ADO directamente. Y dentro de ADO inyectan la información. Por eso están rápido. Ahora, esto que está acá es un endpoint no data. Y yo no hice nada más que decirle, crear un modelo gráfico y enlazarlo con una línea y esto quedó disponible. Lo que permite acá, Es que, por ejemplo, como le había anunciado data, yo puedo derechamente decirle, mira, ¿sabes qué? Solamente tráeme el full name. Y el full name, no le puse full name. ¿Cómo le puse al código? Full name. Sí, le puse, pero espectacular. Aquí, select. Ah, ¿vieron que el tema arrojó un error, Y era ese error que decía. Ya, eso es importante. Esto arroja RFC de errores. O sea, es, por ejemplo, si le digo cualquier cosa, vamos a hacerlo de nuevo, aquí, me dice, oye, el código de errores es 313 porque eso es interno, eso es para ti. Y aquí dice, no se encuentra la columna para el filtro de selección, tanto, que significa que no está en la fuente de datos. O aquí, voy a corregirlo, full name, y acá está mi sistema. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Le gustó? Lento. Ya vamos a ver. Bien, entonces ahora quiero hacer otra cosa más, ¿cierto? Quiero, ok, ahora expusimos una tabla solamente, pero ahora quiero exponer algo más complejo, quiero unir dos tablas, quiero hacer un join. ¿Ok? Porque quiero quitar ese ID, ese ID no me gusta, quiero ocupar el token, pero mi token del usuario no está conectado a la tabla de usuario, hay un token de entidad, está ocupando un sistema VPN, un sistema de objeto, un poquito más complejo entre un modelo de base de datos, por lo tanto, esta entidad pertenece a una entidad mayor que sea una entidad. Entonces, el token, que es el código de la entidad, no está en la tabla de usuario, está en una tabla, entonces quiero unirla. Bien, vamos a hacer eso. Así que, como arrastré y solté una entidad directa, una tabla directa, ahora quiero enlazar una vista, quiero, que esa vista, quiero que esté conectada con tres tablas, lo que yo quiero en realidad, quiero crear una tabla gigante para el lado. Bien, entonces, me voy a las vistas, no sé si está lista, pero creo que no está. Ah, si está una, mira, voy a jugar, para no hacerlo por un tema de tiempo, porque si no me quedaría un poquito, que no es tanto. Esta tabla, esta es una vista del labasato, ¿cierto? Ahora voy a conectar, no con una tabla, voy a conectar con una vista, algo más complejo. Me voy a ir acá, voy a alterar este código, para que ustedes vean qué es lo que tiene ese código, la verdad que tampoco sé. Aquí está, hace, ¿cierto? Hace, une, cuatro tablas, cuatro tablas que están unidas, ¿cierto? Y esto es lo que me devuelve, esta vista, ¿conoces lo que es la pista, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos todos bien? ¿Lo que es una vista? Ya. Si la ejecuto, esto es una tabla, una consulta relacionada, ¿quién se conecta con un servicio? Yo lo puedo decir, select asterisco, from, eso. Y eso me va a devolver varias tablas. O sea, todo ese select que está unido, me va a devolver una tabla. Entonces, yo lo puedo filtrar y todo igual. ¿Cierto? La diferencia es que yo uní el token del, el avatar del usuario, con la tabla del token, con otras cositas más. Entonces, ya tengo esa tabla, quiero exponer esta vista, que es un poquito más compleja que la tabla directa. Pero lo más importante, ¿cierto? Es que aparte del queryable, también hay un CRUD, que es un blueprint, que cuando yo lo activo, se me activan para esta tabla los cuatro métodos. Get, ¿cierto? El put para actualizar, en este caso también, el post para crear y el delete para borrar. Automáticamente, así como está para solamente data, también hay uno, que es un, ¿cierto? Que es aquí, se llama, se llama blueprint, blueprint controller, y aquí en vez de definir abajo, lo defino aquí, qué blueprint quiero. En este caso, voy a hacer solamente porque eso es rápido. Aquí, y compilo, perdón, aquí compilo, ¿qué es lo que hace este controlador? Este controlador automáticamente toma esta tabla y la crea CRUD, de forma automática, esto es blueprint. Entonces, en mi servicio, en este caso, el de print demo, automáticamente, me crea los cuatro componentes. ¿Ok? Esto también lo conocía, esto es nuevo, esto es nuevo. Y ahí se toma, por ejemplo, aquí está con el data full. Lo mismo, hace exactamente lo mismo, incluso con más texto, porque esto ya está automático. Se mete los errores, los tipos de errores y lo puedo ejecutar tal cual. ¿Ok? Ahí algo está, bueno, ah, sí, porque ahí hice un código, así que, pero ese es el, el truco, ¿vale? Entonces, lo que ahora quiero mostrarle, que es la parte que estaba, vamos a ver para atrás, pup, 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 pup. Entonces, el blueprint es bastante bueno. Esto está en Node.js, en Sales. De hecho, se lo copié a ellos. Ellos tienen este sistema que es bastante chero. Tiene sus restricciones, obviamente, por si la llave es única, hay que decirle que esa llave no se inserta, entonces hay que sacarla del modelo, pero, entendiendo esas lógicas que son normales, se puede ocupar el blueprint bastante rápido. Bien, entonces, lo que quiero hacer es, en vez de ocupar ahora mi tabla directa, quiero ocupar la vista, que es mucho más, tiene mucho más campo. Bien, hago exactamente lo mismo. Este, voy a ponerle un nombre. No, este voy a hacerlo así. Y voy a irme acá, voy a abrir de nuevo, pero en vez de abrir las tablas, que están acá, voy a abrir las vistas. Estas están acá. Entonces, voy a tomar esta vista, que es la que estábamos viendo, y nuevamente la arrastro. Si se dan cuenta, tenía más, este tiene más campo. Uno de los campos importantes es edit token, que es el código del usuario, o sea, el token del usuario, que es el que yo debiera mostrar al usuario. No, este código, este código es el ID. Como ustedes ven, si yo veo un 36, hay un 35, un 34, un 33, y un 37, 38, 39. Entonces, eso es malo. Entonces, lo que hacemos acá, es que le mando el token. Entonces, aquí le digo token, esto es created, porque hay más información, este es identifier, este es el foto, token, esto es snake case. Vean lo que pasa aquí, esto es simpático, esto es muy simpático, lo que pasa aquí. Aquí, ¿se cuenta en el snake case? Vean cómo se ve en el JSON, después en la estructura de fondo, que es bastante simpático. El código, no lo quiero, ahora sí lo remuevo, derechamente. Email, full name, y las connected, y is active, por ejemplo. En este caso es active. ¿Ok? Bien. Y la diferencia, que se llama view y user. Ups, 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 algo hizo, algo hizo, ya, quería trabajar, ahí está. Bien, ahí está, impecable, y la diferencia es que en vez de lanzar ahora, mi usuario, voy a lanzar mi vista, que es un poquito más grande. Hasta ahí está impecable. Compilo. ¿Quién romerojó? Me dijo, ¿qué romerojó? Me dijo, ¿qué me dijo? ¿Ah? Oh, verdad, en el news, me fui muy para atrás. Bien. Google Starter compiló, impecable, y este endpoint, que respondía el usuario, más simple, ahora lo voy a quitar. Es el mismo servicio, así que no le cambié el nombre, le puse el mismo servicio. Lo ejecuto, y ahora lo que devuelve, a este importante, miren lo que arroja ahí. Dice, debe existir una llave primaria. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Que a mi tabla, por un tema de data, y por un tema de filtro interno, necesito decirle, cuál de mis campos, es llave. Como está aquí. Aquí la llave es de ID. ¿Pero suena que la saqué? Entonces no está la llave. La llave de este campo, es esta. Esto es a nivel de entidad. Ojo, esto no tiene mucho que ver, con mi tabla, mi base de datos. O sea, mi base de datos, tiene la llave, la ID, eso está correcto. ¿Cierto? Pero, cuando yo lo presento hacia afuera, igual tiene que tener un ID, que puede ser la unión de varios, puede ser un, un campo que sea dinámico automáticamente, puede ser un select con varias cosas. Da lo mismo, ustedes pueden jugar. Pero lo importante es que siempre hay una llave. Ahí compile, corro de nuevo al servicio, y, ahora sí, me trae mucha más información. Y lo importante de esto, y es porque lo que quería hacer, era porque aquí, ya me trae el token. Este es mi identificador único. ¿Ok? Y este es el correcto. ¿Se acuerdan lo que les decía del snake case? Miren lo que pasa acá. Lo puso debajo de un JSON. O sea, esto lo organizó de forma jerárquica. ¿Por qué? Porque la foto es un subrecurso del recurso padre, que es el usuario. Entonces, se identifica con guión bajo. Y automáticamente, cuando toma el framework, levanta y arma eso. Esto es opcional. Yo en este caso, cuando yo levanto esto, levanto con un CQL, que es el formato snake case. Pero podría ocupar un JSON plain, que es el formato normal, que te va a dejar foto y un bajo token. O sea, no va a mover nada. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Está bien hasta acá o no? Sí. Hasta aquí está bueno, si esto era lo último. Así que, respira tranquilo. Bien, chicos, eso era lo que quería mostrar. La verdad que les gusta esto es una aplicación ya hecha con todo esto, que ocupa todo esto en un ambiente angular con Ionic. Y con eso cerramos. ¿Ok? Que esto es un ejemplo suelto. Pero, este que está acá, es una aplicación, hecha en Ionic, que funciona en los celulares, pero quiero mostrarles que, así como esto es para web, puede perfectamente regirse en mobile. Esto imagínense en un celular. Esto está en el celular. Esto es Ionic. Entonces, primera pregunta, notificaciones, porque hay que preguntar notificaciones, si ya se va a activar. El GPS, obviamente en web, esto no iguala. En GPS sí. Y aquí entramos a este proyecto que está en desarrollo. Entonces, es una tienda. Aquí lo que quiero que vean son todo esto que están acá. Quiero que vean qué es lo que pasa, hacia dónde va, va hacia qué API va. Esta está trabajando con la API. Aquí, por ejemplo, me voy a una API, que es la de Discover, que de acuerdo a mi geoposición, aquí está mi geoposición, que es una API restful, esto es el formato, la de tu longitud, que es la de Discover, con, obviamente, o data, me va trayendo las zonas, en este caso, los locales, con un valor de proximidad que me dice qué tan lejos o qué tan cerca estoy de el local. Hoy día estoy aquí, así que estoy a 1.43 kilómetros de, 1.43 kilómetros, ¿cierto? De el Zodiman local, el Centrito. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ok? Todo esto es restful, es full restful. Esto que está acá, vamos a abrir esta API, que está aquí. Aquí está la misma API, para todo esto, Gale también. Y esta API es la de guía maestra. Estos son los endpoints que estamos ocupando en el sistema. Entonces, si seleccionamos uno, aquí está guía maestra. ¿Ok? Miren lo que pasa acá, esto es interesante. Hago clic en el grano, ¿cierto? Y entro al, aquí lo que pasa es que se me levantan las secciones. ¿De quién? De la categoría que hice clic, ¿cierto? Y, ¿qué es lo que pasa acá? Voy a abrir este link, creo que todos los veamos, y este, nuevamente, es OData. O sea, con esto, ustedes tienen siempre para jugar. Y aquí, nos está trayendo, está trayendo las secciones de la categoría X. Esta categoría es la categoría construcción, la que yo hice clic. Y así voy navegando. Lo importante de esto son los subrecursos, que quiero que entiendan. Categoría es el recurso maestro, categoría. Después, adentro está una categoría, ahí está listado, está listado. Selecciono uno, adentro de la categoría, ese token que está ahí, que es el token de construcción, están las secciones que está aquí. O sea, estoy trayendo las secciones de la categoría de construcción. Eso es lo que está diciendo aquí semánticamente. ¿Ok? La parte importante de esto y por qué esto es tan divertido es que, por ejemplo, aquí esto se dan cuenta que funciona con el, bueno, no funciona, swipe, swipe. Estoy haciendo swipe, pero no pesca. Ahí sí. Estoy haciendo swipe, ¿cierto? Y funciona con el swipe. Miren esto. Y esto quiero que se entienda muy bien. Aquí estoy ocupando, hacia abajo, hay un paginador que es el mismo endpoint de productos ocupando el offset y el limit. Este paginador es un infinite scroll. Aquí abajo, voy bajando, voy bajando. Aquí no pasa nada, ¿cierto? No pasa nada. Cargo ya la primera vez. Voy bajando, voy bajando, voy a llegar hasta un trijol que es el 6% del drawdown y cuando pasa, ahí, ¿qué hizo? Llamó a la API y trajo desde el paginador 9 hasta el 16 y así hizo eso. Por eso es que aquí hace eso. Y aquí ya no hay nada más porque ya cerró el total. ¿Por qué? Porque si voy acá, categorías, entonces, miren, aquí puse offset 10. Estoy trayendo, traigo de 10 registros, de 10 registros estoy trayendo. Eso es lo que está haciendo el sistema. El 10 registros está trayendo y va trayendo de forma parcial. Entonces, automáticamente, el sistema dice, oye, ¿puedo buscar más? Por total, sí, entonces va el servidor y carga la información local. Y después de nuevo, y así todo el rato, y así todo el rato. De esa forma, ustedes pueden tener un paginador. Este paginador, obviamente, ustedes lo pueden lanzar hacia el lado y es lo mismo. Esa es la idea. ¿Sí? Bien, este juego está bien simpático, este proyecto, porque tiene conexión con Facebook, tiene otras cositas más, en este caso, también con Facebook. Me autentico, aquí hace lo que les contaba, el authorize. Quiero que vean, importantísimo, esto que está acá, quiero que vean qué está pasando. Acepto, ¿cierto? Se lo vea con Facebook. Aquí va primero al endpoint de mío, o sea, de seguridad, y le dice, oye, yo soy David de Facebook. Y él me dice, si te creo. Y en ese si te creo, me envía el token que estaba esperando, que es el token que está aquí, ese token que está acá. Ese es el token de usuario, que me dijo, si tú eres Facebook, entonces aquí está el token, este eres tú, tú eres David. Y el token está aquí, para que lo veamos. Ese token, que está acá, este es el token que está aquí, vamos a cargarlo, porque este ya es un token que sí funciona, que es real, no es que estábamos de ejemplo. Vamos a jwt.io, lo voy a listar. Y aquí está la información ya más directa, ¿cierto? Soy yo, con David, y el token siempre viaja en todo, de aquí para adelante, cuando yo me sentigo, en todo lo que yo hago, va ese token en la cabecera, todo el rato. Para el usual, para el sistema, no hay más parámetros, porque está en la cabecera. ¿Cierto? Y con solamente una línea de Gale Authorize, yo puedo automáticamente que esos endpoints sean privados, sean seguros. ¿Cierto? Y como esto está en la cabecera, no infiere agregar parámetros en la ruta. Está arriba, es implícito. Y ese es el truco, por eso es el estándar correcto. Y así, ¿Cierto? Aquí me trajo, aquí ya me trajo mis, las mías, no las de otros, las mías. Si se dan cuenta, lo que pasa por dentro es que en ningún momento yo le digo, tráeme las mías. Le digo, oye, aquí está un poquito, aquí, ¿Cierto? Por ejemplo, esto que está acá, vamos a abrir, aquí se me va a caer. ¿Por qué? Porque necesita el token, necesita mi token. ¿Cierto? Y aquí está el estándar, el estándar, el estándar, nuevamente me dice, si es que estoy ejecutando un get y quiero mandar el token, hay un estándar que se tiene que escribir así, access token, access y en bajo token, y el token, y ahí se manda el token. Y el token está inválido porque lo tuve que haber copiado muy mal. Sí, de hecho, creo que lo copié mal. Bueno, no lo copié bien, así que nada, sacarlo ahora. Pero aquí, miren, por ejemplo, aquí en este, en este requerimiento, en ninguna parte de la ruta, en ninguna parte de la ruta, le envío el usuario. No le digo que soy yo. Lo que sí pasa es que en el encabezado que está aquí, sí le envío el token. Y con eso, el recurso que está a otro lado que es el servidor, sabe que soy yo y con eso ya trae mis condiciones, las mías, no las de otra persona, que está acá. ¿Se entendió? Bien, eso es el proyecto. ¿Acá? Ya chicos, es hora. Quería mostrarles, no sé si tienen alguna duda de esto. Si alguien tiene una duda, dame un segundo. Corre, corre. Que si no, en el streaming no se escucha. En categorías, tenemos, tenemos un slash, categoría, secciones. ¿Cómo se implementa el slash, claro. ¿Cómo se implementa el slash, secciones? Muy buena pregunta. No lo sé. No, aquí está. Vamos a abrir este proyecto. Ese proyecto no lo quería abrir, pero pino, filo, ya que estamos en esto. Ahora, técnicamente, el crearlo significa hacer esto. Por ejemplo, aquí voy a hacer eso. Al hello le voy a mandar un parámetro por cabecera. Y quiero que sea string. No quiero que sea otro, no quiero que sea un número, quiero que sea string. Así. Hello, slash, mi parámetro, dos puntos, string, ahí lo estoy restringiendo, slash, hola, o eso, lo que yo quiera. Y este parámetro sí se recibe por query para el sistema, string, mi parámetro. ¿Ok? Bien. Ah, y voy a cambiar esto. Voy a decirle return, hello, más mi parámetro. Y acá le voy a cambiar de string. Y con eso estamos listos. Y bien. Eso es todo. Esto que está acá, esto que está aquí, es la restricción que usted ve en de categoría, es lo mismo que está acá. ¿Cómo se ve esto? Se ve así. Vamos, ya se me enredó, aquí está el swagger, este es. Oh, creo que es string con minúscula. Oh, no, string, perdón, yo me equivocé. String no se puede porque todo es string. Debe de hacer un width, por ejemplo. Que se llama más efectivo. De hecho, la categoría siempre es un width. El token es un width. Y ahí está. Vamos a resolver eso. Y aquí está. Aquí está, miren cómo se forma. Ese es el parámetro que está en la otra parte, como de teoría, está ahí. ¿Se vio? ¿Se entendió? Sí. Si le hago click, ahí está mi parámetro requerido. Y como le dije que tiene que ser width, cuando hago esto, se cae a not found. No existe. Esto es un not found. Ahí está, not found. ¿Por qué? Porque tiene que ser un width para que la restricción se cumpla, que está aquí. Si yo quisiera que cualquier cosa se escribiera, le quito eso, lo defino como string, porque cualquier, puede ir para dentro, es string, porque está en la casera. De hecho, ya el get es string. Y lo ejecuto de nuevo. Ahora sí, ya no me restringe la ruta. No está restringida. Y le digo, David. En este caso, tryout. Y acá, hello, David. Y acá, mira la ruta cómo está. Este que está acá, fue el campo que reemplazó de aquí. ¿Sí? Ya, bacán. Nos mostraste también, al principio, un attribute que se llama algo swift.anotación. Ah, swagger. Swagger.anotación o algo así. ¿Eso sirve solamente para la documentación? Sí. ¿O también? ¿Sí? Sí, eso es solamente para la documentación. Eso es para que tú llenes un poquito más de información. Esto es solo swagger, por ejemplo. Todo lo que no es, no lo que dice swagger, es directamente para funcionar, para funcionalidad. Y todo lo que dice swagger es para documentar. Por ejemplo, aquí estoy documentando todos los códigos de error, ¿cierto? Puedo incluso documentar que este endpoint no devuelve nada, que devuelve esto. Incluso puedo decirle, ¿sabes qué? Esto es un swagger, google, swagger, anotaciones, ya no me acuerdo ya. Estoy de esa rata, pero, swagger.bation, aquí está. y a esto le digo, no, no es swagger.bation, es swagger.response. Te meto, se me olvidó. Estoy como volado. A ver, creo que era este. Ahí está. Entonces, en el swagger.response, por ejemplo, si está ok, yo le puedo decir que si está ok, va a responder con un modelo X. Y si no está ok, va a responder con un modelo B. ¿Cómo le digo eso? Aquí, por ejemplo, le digo esa es type y le digo, ese es el type del elemento, le digo type of y le digo, no sé, string, por ejemplo. Vamos a ver si me funciona con un string. Y lo que le dije acá, es que si está todo ok, la respuesta que va a tener este endpoint con ok va a ser un string. Y si no fuera un ok, puedo decirle, este es el modelo, que es un código de error con tres campos. Y eso son solo para documentar. No tiene mucho que, de funcionalidad, es solo para documentar. Aquí está, yo definí el ok, el ok está, no, no salió. El string es como bien genérico, tendría que generar un modelo para que me diga eso. Pero esto se parece mucho a lo que les mostré acá. Por ejemplo, estos que están aquí son endpoint, llamas completos con respuestas perdón, 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 me estoy enredando mucho, me estoy enredando mucho, ya mira, pasa rato, ¿cierto? Los interpretaciones de Swagger son para definir hacia afuera, documentación. Todo lo que dice Swagger es documentación. Todo lo que no es así, por ejemplo, si llega acá al root, es cómo se compone la ruta, que la que viste ahí le puso un parámetro, ¿cierto? El verbo que puede ser ocupado y hay otros más, hay otros más, ¿ok? Eso es. El Swagger, todo lo que dice Swagger es de documentación. Claro. Y el attribute de autorización, si tengo una lógica un poco más compleja, lo heredo nomás y lo implemento. Si quieres privarlo, o sea, puedes privar el controlador completo, o sea, todos los campos account, todos los servicios de account o solo ese campo, ¿ok? E incluso puedes ir un poquito más allá. Puedes decirle que ese campo, por ejemplo, aquí le digo gale.security.out.autorize y digo, mira, solo los roles, solo los roles root pueden acceder. Y ahí estoy restringiendo aún más ese servicio. Porque el que le diga tiene que estar autenticado es que yo si me conecto y soy un usuario normal, puedo acceder. Pero si le digo eso, es solo con el claim de rol, con el claim de rol root quien puede acceder. ¿ok? Y así puede restringir aún más. Gracias. Ya. Tengo dos preguntas Una, porque en Gale usaste Adobe y no Entity Framework y la segunda es en caso de que tenga tablas relacionadas cómo se comporta el OData que creo que faltó ese ejemplo, o sea, por ejemplo si tengo una relación de usuarios con otro modelo y hago un join ahí Ah, ya, mira, el último se va a responder, la segunda pregunta sí lo hicimos lo hicimos con la tabla, la vista la vista tiene relaciones, básicamente lo que tú haces, tomas esa vista, la haces en el la base de datos y después la traes hacia afuera Ok, si quisiera preguntar con este campo lo hago con filters, como lo vimos con la cláusula filters, esa es la segunda Y la primera, ¿por qué no ocupe Entity Framework? Porque tengo mis contras con el Entity Framework De hecho el Entity Framework es 150 veces más lento en Benchmark que el lado directo Y está bien porque lo que hace es bastante más denso Y lo que también no me gusta mucho es el uso de un ERM porque tiendas fallar, se atiende a que si no lo haces bien muy bien, podéis hacer endpoint muy pesado Entonces, preferís ocupar directamente el lado ¿Cierto? Y en este caso, no tanto al 100% porque ocupo el Inqueue entremedio Así que, ¿cierto? Está lado, el Inqueue entremedio y después está, ¿cierto? tu cliente En este caso, el Inqueue es esto que está acá y el lado está por debajo Así que es bastante rápido y ustedes vieron lo que significa de rápido O sea, están 0, 154 milisegundos 1,311 usuarios No es para nada especial Y de hecho, está esa base de datos está en la nube O sea, está bastante rápido ¿Ok? Pero básicamente es por eso Entity Framework es un muy buen framework pero creo que es muy pesado para cuando tienes que ya entrar a trabajar de forma profesional Ya no es tan, tan, tan interesante O sea, es muy bueno para jugar al principio creo yo, ¿cierto? Y bueno Es bastante bueno, de hecho Como ORM Pero como herramienta para usarse No lo sé No lo sé Ahí yo tengo mi duda ¿Vale? Y por eso fue que no lo implementé De hecho, como te digo Hay una empresa Ah, sí, Bitbuck No, no era Bitbuck Hay una empresa que Stack Overflow Stack Que ocupaba ORM El ORM de Entity Framework Y lo sacaron E inventaron uno de ellos Porque en verdad las consultas de ellos Estaban hablando de ya Un cliente mucho más grande Se les caía mucho Era muy pesada la base de datos Y ellos no podían encontrar tanto Así que hicieron un ad intermedio Que es muy parecido a lo que yo hice Pero obviamente con ingenieros Un poquito más secos que yo Así que obviamente ahí quedó Bastante mejor Ok, esa fue la idea Bueno, creo que Con eso quedamos como Ok Con tiempo sobre todo Vamos a dar por cerrada La charla de David Así que un fuerte aplauso para él Gracias Gracias